En Quetzaltenango, los aficionados quetzaltecos hicieron un banderazo para sus jugadores. Vean, llegaron al Mario Camposeco al estadio con luces, con bengalas, con mantas, con cánticos a darles el banderazo de salida antes del inicio del campeonato. Buenísimo. Creo que es una manera de que el aficionado le está indicando al jugador que le va a apoyar. Y esta afición apoya. Sí. Esta afición apoya. Así como apoya exige. Por eso, a eso voy. Les está dando a entender al jugador, aquí estamos, te vamos a apoyar. Pero así como apoyan, también exigen, como dice Milton. Si las cosas no le salen bien a este equipo de Amarini, la misma afición se los hace ver en la segunda fecha. Así es. No son tan pacientes. Sí, así es. No son tan pacientes. Lo que sí te digo es que me llenó de mucha nostalgia escuchar en la porra tocar la luna de Xelahoy. Y aquellas noches de la lunacía totalmente. Y se viene el primer partido del local. Antistapa el sábado. Eso le va a ayudar mucho sacando un buen resultado al equipo de Xelahoy. Yo tengo un gran cariño a Xelah. Recuerdo que fuimos a transmitir varias veces a Yaria Grande desde el Mario Camposeco y una anécdota fantástica. Estábamos nosotros en el medio campo en plena entrevista con el Chato Castillo, era el técnico, para que te des una idea, de Xelah. Y de pronto entra esta afición detrás de nosotros. Eso no estaba en el guión. Y entra y me doy cuenta y 150 o más aficionados, estábamos en vivo. Atrás. Atrás de los sillones, una locación que hicimos muy bonita. Y entonces vienen y nos dicen, ¿se pueden levantar? Y se vienen con nosotros. Y dije, pues, por supuesto. Vamos. Será un honor. Y llego, me dice, ¿usted puede hacernos el favor de saltar con nosotros cuando entonemos estos cánticos de Xelah? Pues, para mañana estar. Y ahí está el video. Un día lo va a poner. ¿Ah, sí? Entonces, sí, me tuve que aprender ahí la porra de Xelah. Un abrazo y muy buena suerte. Yo también tengo mucho agradecimiento con Xelah. Te regulaste que... Ah, bueno, ahí jugaste. Ahí jugaste. Pero ese fue el equipo que me sirvió como trampolín para... De catapulta, correcto. Ajá, claro. Pero, ¿sabes qué fue lo...? Hiciste gol a la selección, ¿verdad? Sí, dos goles le hice a la selección cuando llegaron. En la feria de septiembre. Y eso hizo que el flaco estuviera en la órbita del técnico de la selección de Xelah. De Secularac, sí. De Secularac. Pero me recuerdo que cuando a mí me lleva un directivo a Xelah, yo estaba parado a la par del técnico. Y viene el técnico, Wilfredo Barrientos era el técnico. ¡Uy, imagínate! Y le pregunta, y lo que te encargué, ahí está la par tuya, ¿no? ¿Era usted? Sí, era yo. Y yo estaba a la par del técnico. Y se me queda viendo, no, pero si yo te pedí un... Un futbolista, no, un basquetbolista le hice. Por lo alto. Ajá, por lo alto y flaquito. Y delgado. ¿Y cómo ibas vestido en pantrón? No, fíjate, trajes ibas. No, porque en pan, sí. No, en pan, sí, pero lo que le contesta el directivo, bueno, si solo eso encontré, le hice. Y el día domingo metió dos goles. Dos goles, sí. Dos goles, sí. Son de esas cosas tan bellas, ¿verdad, Milton? Sí, claro que sí. El fútbol siempre te tiene ahí. Sí, yo también mucho cariño por Xela. Mi madre era de Xela. Sí, sí, yo entiendo eso. Y así que mucha familia por allá también. Escuchemos a Darwin Lom. Debutará el fin de semana con el equipo de Amarín y Villatoro. Sí, obviamente ya viene lo importante, ¿no? Aquí lo preparamos ya por lo que viene y lo mejor, lo que estamos esperando todos nosotros y toda la afición. Y pues primero Dios lo va a ir bien y desde aquí comienza todo. Sí, ya el profe habló que lo más importante ahorita son el primer partido que viene. Habló de la liga, que todo va a ser complicado, todos los equipos están armando muy bien. Y incluso nosotros tenemos un buen equipo para competir ya todos los partidos. Pero ya viene lo más importante, como te digo, y desde ahí concentrarlos para el primer partido. Es muy importante, la verdad, tener partidos. Obviamente no es lo mismo que entrenar aquí, ¿verdad? Adotarlos cada uno de los otros, conocerlos más. Y pues ahí vamos poco a poco y ojalá que primero Dios ya para el primer partido ya estemos al 100. Es lo más importante para mí. Eso es obviamente aportar al equipo. Obviamente lo más importante es ganar, pero como delantero, como lo dices, la presión de meter el gol, ¿no? En todos los partidos que se pueda y terminar las jugadas que se pueda. Y gracias a Dios me salió un gol en existencia ahorita en Estados Unidos. Y lo quiero traer para acá, para la afición, para el que lo miremos. Y para la liga, obviamente para el equipo y para mí mismo, individual. Y salir adelante, ¿no? Darwin Lom, vamos a ver, porque en Guasatoya no le fue muy bien, en Malacateco tampoco. Sí, sí, pero en Malacateco no lo dirigió a Marini. ¿Correcto? Por supuesto. Aquí sí lo dirige. ¿Y quién pidió para selección nacional siempre a Darwin? A Marini. A Marini, o sea, creo que va a tener el apoyo. Y eso es bueno, creo que Darwin Lom va a ser muy diferente en Xela por el técnico que tiene ahí, que es el que lo conoce, lo pidió, lo tuvo en selección. Le va a ir muy bien esa dupla Darwin Lom a Marini y Villator. No, y hizo su pretemporada, físicamente va a estar al 100. Ya hizo goles, ahí va.